Música Muy buenas a todos amigos de los Percibes Ecosistemas de la Marsalá Que tal, como estáis chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo video de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno pues estamos aquí en el punto donde lo dejamos Como siempre digo, eeeh Y vamos a pillar piedra, vamos a pillar piedra Vamos a pillar materiales, piedra y madera Sobre todo porque vamos a empezar a preparar nuestra base, vale Es muy importante ya empezar a preparar nuestra base Porque ahora mismo estamos completamente vendidos, vale Ahora mismo, por ejemplo, nos viene lo que decía en el último capítulo No, nos viene una screamer, imaginaros Vale, no tenemos mucha manera de atacarla sin que nos vea Vale, manera de atacarla sí que tenemos Pero manera de atacarla sin que nos vea Pues en el momento en el que nos vea va a llamar una horda Y les va a llevar exactamente pues dos minutos estar dentro de mi recinto Vale, después que me tiren la torre o no Pues les llevará más o les llevará menos Yo creo que les costaría bastante tirarme la torre Y las cosas como son Pero, no obstante Es una tontería arriesgarse Perdón, tengo la garganta hecha mierda Sería una tontería arriesgarse Para qué arriesgarnos si podemos defenderlo Todo, bueno, más o menos bien, coño ¿Dónde está? Yo sabía que por aquí había un montón de piedras Ahí está Aún así no era por aquí, eh No sé por dónde había un montón de piedras Bueno, pues lo dicho Vamos a preparar un poquito Nada más lo que es defensa para estos días Vale, y luego prepararemos La... Lo que viene siendo la zona de la... De la horda Donde nos defenderemos de la horda Y también me gustaría preparar la zona para... Hemos subido a nivel 8 Maravilloso También me gustaría preparar La zona para las screamers Vale, para poner las forjas Que tengo pensado ahí una historia que... No sé, a lo mejor os mola A mí, por lo menos Me... Me moló Cuando... Cuando la pensé Digo yo, hostia, pues... Puede estar... Puede estar todo guapo La verdad Así que nada Vamos a ir dándole Eh... Voy a haceros un pequeñito corte por aquí Aunque en estos vídeos ya sabéis Como estoy fuera y tengo que grabar Bueno, yo no estoy fuera Ahora mismo estoy todavía en casa Pero ya hace 4 o 5 días Que estoy fuera de casa Entonces tengo que grabar Una cantidad... Eh... Ingesta de vídeos Para que tengáis vídeo Durante todos los días de la semana Mientras que yo estoy fuera Y voy a meter Pues menos cortes a los vídeos En... En estos vídeos, ¿vale? En estas... En estas semanitas Luego ya Cuando vuelva le vamos a dar Caña Aparte que tengo un montón De ideas en la mente Para el canal Bueno, un montón de cositas Que os tengo ya casi Preparaditas Pero bueno Vamos a ir dándole A lo que vamos Sigo recogiendo por aquí Material Y nos pondremos a... Bueno, encenderemos la forja Le daremos chicha a la forja Porque necesitamos sacar Bastante metal Y luego pues Eh... Haremos unas tajitas Ahí alrededor de casa Bueno, 4 cositas Muy simples Uy, casi me pega encima El árbol Bueno, aquí estamos Cogiendo un poquito De madera Bueno, un poquito No, un poquito Bastante Ya llevamos casi 4.000 Y... Hasta que llega 5.000 No paro Porque tenemos que hacer Un montón de cositas De madera En casa Son las 7 de la tarde Bueno, no Hasta que llega 5.000 No, hasta que me den Las 8 Creo que con 2 horas Tengo suficiente Para... Para acabar Alrededor de mi casa Y prepararlo todo Creo, creo No lo sé Eso espero Ey, me acaba de salir Ahí una notilla roja Ahora la leo Ahora la leeré Bueno, vamos cogiendo Por aquí Fibrillas Que también nos van A hacer falta Bien, pues ya estamos En casa Así que vamos Para arriba Vamos a meterle Bueno, maderita En la forja Ya debería haber Que ya le metí antes Pero le vamos a meter Este hierro Vamos a quitarle El clay Un segundo Y vamos a meter Esto así Partimos esto Para aquí Y metemos esto Aquí Activamos Y hacemos Eh... 34 De hierro forjado Un caliper Y... Una parrilla ¿Dónde está la parrilla? La acabo de ver Una parrilla Eso es Y... El engine block Necesita el caliper Luego nos haremos Un engine block Y el resto Lo sacaremos Todo de hierro Normal y corriente Así que nada Vamos a beber algo Tomar un refrigerio Yo creo que un té rojo Ahora mismo Que tenemos un calor De la leche Estamos a 30 grados ¿Vale? Hay que bajar un poquito Ese calor Y eso creo que nos vendría Eh... De lujo Vamos a dejar por aquí Estas cositas Y vamos a leer esto ¿Qué es esto? Dog at dog A ver A ver A ver que me lían aquí Eh... ¿Qué? Espérate ¿Cómo? ¿Qué? Mata perro zombie Requisitos Varehands ¿Qué es eso de Varehands? Madre mía Me ha asustado Digo A ver si le tengo que dar Con las manos Varehands Aquí no sale nada Por Vareh No sé lo que coño Es Varehands Hand Pues chicos Yo no sé Lo que es Varehands Así que La misión Se va a perder Porque no tengo Ni pa' jolera idea De que narices Es eso Seguramente Que traduciéndolo Vosotros que sabéis De inglés Un montón Porque sé yo Que sois unos chicos Muy cultivados Eh... Supongo que Entenderéis Lo que quiere decirme Yo no tengo Ni pa' jolera idea Seguramente Luego en los comentarios Me diréis Vendrugo Zenutrio Eso era No sé qué Vale Lo siento Chicos Yo soy así De... De inútil ¿Qué le vamos a hacer a la vida? Bueno, vale Vamos a dejar esto ya por aquí Ahora sí Eso es Y vamos a hacernos Unas palitas Y vamos Pa' abajo A ver ¿Dónde está? He dejado la piedra Coño Estaba yo pensando Digo yo Porque no me sale la pala Pala de piedra Vamos a hacernos Ni que sea Yo que sé 20 Eso es Para ir combinando Y vamos Pa' abajo Bueno Pues ya está Estamos aquí Combinando Las palas Que nos quedaban Y Acabando Bueno Reparando la que la tenía En la mierda Uy Y estábamos haciéndonos Unos pinchitos Por aquí Vale Que nos vamos a colocar aquí Yo me voy a tomar Otra cerveza Yo ando Ando continuamente Porque es que no No puedo parar 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 Nada de nada O sea No me lo permite el tiempo Y tengo que Tengo que andar Tengo que andar Necesito No quedarme sin estamina En ningún momento Joder Me queda nada Para que se haga de noche A todo esto Vamos a colocar Esto todo Lo vamos a tirar O sea Es una mierda Pero es así Esto todo Lo vamos a tirar Bueno Vamos a colocar Pinchos rápido Por aquí Tenemos el martillo Ahí abajo Llevamos madera encima Lo que no tenemos Es metal De momento Hostia Tengo que apagar la forja Ya eh Ya No De hecho Voy a parar Y voy a apagar La forja A toda hostia O sea Lo que nos faltaba ya Es que nos venga Ahora mismo Una scrimed O sea Sería Nuestra muerte Absoluta Ahí está Sería Vamos Nuestra muerte Absoluta Bueno No sé si nos moriríamos Pero vamos Mal lo íbamos a pasar Y nos iban a romper Mucho de lo que acabamos de hacer Lo cual Ya no molaría tanto Bueno Por cierto También el otro día Me equivoqué Completamente Lo que pasa No es que me equivocase Lo que pasa es que no caí En quien era A ver si ahora por estar hablando con vosotros Me va a caer una colleja Que es muy fácil El tío que me encontré No era Jason Vale Lógicamente Era Thomas Vale Era Thomas Era Litherface El de la matanza El de la matanza de Texas Me di cuenta Coño No tengo Espera Os juro Os juro que me pareció Escuchar Un De esos Pues luego me quedé pensando Y digo yo Mira tú quién era Anda Mira tú quién era Bueno Seguramente Me Me plagaríais los comentarios Diciéndome que era él No Seguro Seguro Segurísimo Además Pero como no he podido Ya O sea Me lo habréis comentado Pues aproximadamente Cuatro días Después de De lo que estoy grabando esto Entonces Cuatro o cinco días Después de que estoy grabando este vídeo Entonces Lógicamente Pues no me he enterado No me he enterado Seguro Pero vamos Seguro que me lo pusisteis Por los comentarios Más de uno Al cien por cien Son cagadas Cagadas muy típicas Igual que lo de la Masonería Haber dicho Masonería En vez de Albañilería Porque es masonry Pero la traducción es Albañilería Lo que pasa es que no sé por qué Me lío Con lo de La masonería y tal Bueno A ver Que me lío aquí hablando Y seguro que me lo habéis puesto También por los comentarios Que sois todos Sois muy cabroncetes Os quiero un montón Os quiero un montón Pero sois unos canallas Estáis ahí A la A la primera de cambio Estáis al acecho Ahí como está mandado Así tiene que ser Di que sí Bueno pues nada Eh Continuamos Vamos a dejar por aquí la tierra Que no nos hace falta Las fibras Que ahora mismo No las vamos a usar La llave inglesa Que luego la cogeremos Eh Esto Creo que si como esto O al menos La última vez que lo comí Eh Me dio ahí un Buffo Ahí está Has consumido suficiente comida Para curarte lentamente Pero realmente No estoy aquí Al cien por cien Y las dos veces Me lo hizo comiendo Patatas fritas Así que quiero entender Quiero entender Que las Papatatas Las papatatas Que las patatas fritas Eh Te dan ese bufo Sí Me acabo de beber un té Ahí A A A lo loco Eh Otra cosa que me quería hacer Era con este hierro Y la madera que tenemos Un pico nuevo Para combinar con él Tenemos A ver Por favor Sí que es verdad Que se atranca El El menú Vale Yo cuando estoy en casa Pues no me molesta Pero Eh Os recomiendo que metáis En favoritos Vale Son muchos ítems Y no está hecho para eso Y sí es verdad Que se bloquea Se bloquea a veces Así que bueno Ahora ya no tengo ni prisa Para ir para abajo Porque total Ya se hizo de noche O sea Si me van a partir la cara Me la van a partir igual Ahora que dentro de un rato Así que nada Lo que sí vamos a guardar Cositas por aquí Que en caso de que nos partan la cara Pues Que tampoco No perdamos Todo lo que llevamos encima O sea Que no perdamos tampoco Cosas Extremadamente Importantes Con un botiquín Estamos de sobra Y con dos vendas También Vale El resto Lo vamos a meter aquí Eso es Y a ver si se hacen ya Los pinchos De una santa vez Ya está Muy bien Ok Y vamos Para afuera A colocar los pinchos Que nos quedan Que nos faltan Uep Paca Paca Y paca La cerveza Para arriba Esto para abajo Madre mía Estamos aquí Como si no pasara nada ¿Sabes? Si va a venir uno Me va a meter una colleja Que me va a dejar temblando Nueve pinchos No me van a dar Me va a faltar Me va a faltar un pincho Dos Uno Tío Pues que queréis que os diga Os voy a poner de estos Ahí está Paso Ya Ya los cambiaré O lo que sea No obstante Eso se hace mucho más daño Así que Ni tan malo Tampoco Así Ellos no suben Yo sí Pues ya está Tenía que tener Yo por aquí Aquí creo Eso es Mi martillito Mi martillito Todo bonito Lo que sí Voy a colocar Otro frame aquí Eso es Y así yo creo Que yo llego Y ellos no ¿No? Creo No lo sé Bueno Vamos a mejorar esto Solo me da para un tier Así que Le voy a dar continuamente Y listo Y nada En un ratito Nos vemos Por cierto Esto lo voy a romper todo Las paredes estas Las voy a romper todas Y las voy a hacer dadoquines Al destruir una pared Que hemos reforzado Nos van a devolver Casi toda la madera Que hemos usado Bueno La mitad de la madera Que hemos usado En el carpenter kit Vale Sabéis que el carpenter kit Se puede hacer de tres formas Se puede hacer Con diez de madera Y un clavo Bueno No sé si son diez de madera Creo que sí Pero vamos Con madera Y un clavo Con madera Y cuatro Crude nails O clavos Pochos Y Y también con dos de pegamento ¿Vale? Con madera Y dos de pegamento Bien Lo que pasa es que Si los hacemos con pegamento O con crude nails No nos van a devolver El pegamento Y los crude nails Nos van a devolver Siempre un clavo ¿Vale? Cuando rompemos Lo que viene siendo La madera Y solo queda el frame Nos devuelven un clavo Por tanto Realmente lo que hice aquí No fue un gasto Tan loco de material Si fue un gasto De material innecesario Porque hemos gastado Porque hemos gastado madera Pero tampoco ha sido Como para echarse las manos A la cabeza Y decir Madre mía Que loco No Vale Luego lo romperemos Mientras tanto Nos valió de refuerzo Para estar ahí dentro Tranquilitos Y ya está No tiene más No tiene más ciencia No hay más leña Que la que arde Muchachos Bueno de hecho Voy a volver a bajar abajo Y voy a iluminar esto Guay Vale Que quiero ver Como le parte la boca A los zombies que vienen La puerta la romperemos La romperemos Y diréis ¿Por qué vas a romper la puerta? Pues porque van a entrar por aquí Ellos van a ir a la puerta Si o si Y no me interesa Realmente O sea Voy a romper la puerta Y poner dos frames aquí Y de momento Y luego ya Pues ya se verá Lo que hacemos con nuestra vida De momento voy a colocar dos frames No tengo los Carpenter Kids Así que No lo voy a poder mejorar Pero arriba si tengo Y ahora me voy a poner a Craftear Más frames Y más Carpenter Kids Así que Porque voy a hacer por aquí arriba Otras cosillas El pico ya lo tenemos ¿No? Pues venga El pico 2.85 Y le combinamos este 2.93 Bueno Ni tan mal Creo que Creo que Me rompe Sí Perfecto Me rompe de un golpe Y como necesitamos Hierro para los Crude Nails Pues básicamente Lo que voy a hacer Es romper esto Con cuidado Porque si rompo esto Esto se va a caer Porque el prefab Está hecho así De aquella manera Hay que ir mirando Con cuidado A ver lo que rompemos Porque por ejemplo Mira si rompo este Este se va a caer Vale Si rompo este de aquí Este se va a caer Porque no tiene apoyo Entonces hay que romper Este primero Y así Lo vamos haciendo Poquito a poco Vead Para los que no me crean Aquí lo tenéis Mira Si rompo este Poco Para abajo No te pierdas Eme tal Está ahí Vale Ahora lo voy a buscar Este primero Eso es Vale Y también Tengo que pediros Perdón Porque en el vídeo anterior Bueno Supongo que lo Que lo pondré En el vídeo O algo Vale Pero Se ha desincronizado El sonido Vale En el vídeo anterior No sé por qué No tengo ni idea Pero tengo un desync Con el Adobe Audition Con el Adobe Audition Digo Con el Premiere Vale Tengo un desync De sonido Cuando el archivo Es muy grande Creo que me pasa a mí Creo que le pasa A mucha gente más Realmente Pero bueno Yo soy quien lo sufro Yo por mí mismo Entonces A ver si lo doy solucionado Espero que en este vídeo Que estoy grabando ahora Ya no Exista ese Ese delay Vale Ese desync Es la palabra exacta Que sé que a vosotros Os gusta escuchar Palabras técnicas Exactas Pues espero que no lo haya Vale Así que Disculpas Si no he pedido ya Disculpas en el vídeo Disculpas Y nada Espero tenerlo corregido Ya Vamos a ir preparando Unos frames Y unas cosillas Vale Otra cosa que me interesaría Mucho hacerme Es el Working sync desk Bueno Esto de Sync desk Esto es porque Tengo el juego en español Entonces no reconoce bien Las descripciones Y no me pone lo que es Me pondré el El juego en inglés Porque así Tendremos todas las descripciones Así que Bueno De hecho De hecho es que sí De hecho es que es lo más Lo más lógico Ponerse el juego en inglés ¿Eh? ¿Que no? Bueno Una maratón Una maratón Chicos Estaba yo aquí A lo mío Todo tranquilo De hecho Vamos a poner eso ahí Porque Ya me conozco yo Lo que pasa En muchos casos De estos Me caen aquí dentro Y luego Yo lo que no entiendo Es como coño Me detectan aquí O sea Es increíble De hecho Lo voy a salir de aquí Espero que no rompan Antes de que salga yo de aquí A ver Tengo el cuadrado hecho Sí Vale Vamos a Colocar Por aquí Esto Yo no entiendo nada Tío De verdad Os juro que no entiendo Como coño Te detectan a veces Pues lo juro Vamos a Terminar con ellos Vamos a colocar Por aquí Unas escaleritas Tranquilos Que no me voy a hacer Una casa debajo de tierra Eso es de pussies Eso es de pussies Yo no me voy a meter Debajo de la tierra Eso es para hacer ahí Unas Unas cosillas Bueno Venga va Vamos a A por estas Cabronas A ver Ja puta Tú Mira Ya le tenía roto El agujerito Ya tenía el agujerito Para entrar La cerdilla de ella Tú Para quieta Para de moverte Estúpida Que pares De moverte Mira Mira de hecho Creo que le doy por aquí Mejor ¿No? Si Venga niña putrefacta A tomar por saco Mira una survival note Que me viene Que ni pintado Venga Eso por ahí Eso por ahí Y reparamos eso Con maderita Venga Creo que tenemos más Por aquí A ver Si no se han muerto Por ahí Tenía que haber más O por lo menos Yo escuché más Zombies por ahí Por aquí no hay nadie Anda Mira No me acordaba yo Pero ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Venga A tomar por culo No escondas la cabecita Esto es peligrosísimo Porque me puedo caer A la mínima Me va a romper el puñetero bloque Tío Sí Me va a romper el pincho La cabrona O el cabrón O lo que sea El transsexual El zombie transsexual Es este ¿Será cabrón? Me cago en la puta Que lo parió A ver Un segundo Ahí Venga Y ahora Desde aquí Si te voy a dar En la cabecita Eh cabroncete Es que hace unos movimientos Más Ostenos Raros A ver Para aquí Para aquí Para quieto Pero ¿Quieres pararte quieto? Hijo de mi vida Para Para aquí Para un Para un ratín Venga Está muerto ya ¿No? Sí Yo le doy Por si acaso Vale Tengo que poner los Los frames Eso Ahora no le puedo saquear Tengo que colocar los frames ¡Ay! Que me voy Estos aquí alrededor Vale Que me van a venir De maravilla Para estas cosas precisamente Oye ¿Desde aquí puedo saquearlo? No ¿Verdad? Porque está Ahí escondidillo Bueno pues nada Sigo a lo mío Estaba aquí Haciéndome Lo que van a ser La entrada A los Aparte de a la mina Lógicamente A los pasadizos Por aquí me voy a hacer Unos pasadizos Tóchulos Ya veréis Ya veréis Ya veréis Además tengo Tengo ahí una Una idea Para hacerlo aún Todavía más guapo Pero Veremos a ver Veremos a ver Como va procreando La idea Perfecto Perfecto Pues nos ha dado Tiempo A todo En esta noche Vamos a colocar Por aquí Unas cuantas Antorchitas Que faltan Aquí Vamos a iluminarlo Todo bien iluminado Que se vea la casa Desde lejos Y aquí tenemos Nuestra terracita ampliada Eh No podemos hacer Nada más Ahora mismo ¿Vale? Ahora mismo No podemos construir Nada más Porque de aquí Donde estoy ahora mismo En esta punta Aquí para abajo Y allí para abajo O sea En cada esquina Tenemos que Que hacer una Una bajada ¿Vale? Tenemos que hacer una bajada Un pilar Un pilar hacia abajo Que lo haremos Poquito a poco Lo que sí Vamos a guardar Por aquí El metal Lo vamos a meter En la forja Las cositas Que hemos cogido Ahora mismo De la mina Esto por aquí Por aquí Por aquí El metal Bueno Esto lo llevamos Con nosotros Eh ¿Qué más? Esto por aquí Y eso por ahí Ahí estamos Y ahora Este metal Lo vamos a meter Aquí Y aquí Y vamos a hacernos Eh Colocamos el caliper En el sitio Ahí estamos Y nos hacemos Un engine block Creo que De hecho Nos vamos a hacer dos Bueno no Uno Uno Que realmente Nosotros lo que necesitamos Es uno Y el resto Eh Jun que tenemos Sí Nos falta el Esto que será El tulandai set Supongo Supongo Que tampoco No lo sé A lo mejor En este No tiene tulandai set Y vamos a sacar Lo que queda De hierro Vale Que nos va a hacer falta Esto nos lo podemos leer ya Que nos da un puntito De skill Que ya tenemos Ahora mismo 31 Vale Y luego ya miraremos En que nos las vamos a gastar Pero pronto Nos las gastaremos todas De momento No estoy gastando ¿Por qué? Porque de cada poco Me estoy dando cuenta Que necesito La Que necesito Una skill Para algo ¿Sabes? Pues estoy haciendo cualquier cosa Y necesito skill Para tal Entonces Ahora mismo Lo que estoy haciendo Precisamente es guardando Las skills Para cuando Las necesite Bueno Quiero irme de aquí Cagando leches Vamos a ponerle la parrilla A esto Vamos a coger Esto Y esto Ahí está Y ahora metemos Que poquita madera Tenemos Es que claro Ya no tenemos Ni madera Huevos con tocino A fabricarse Y esto Lo dejamos por aquí ¿No tendremos algo Por aquí De madera Que se le pueda meter Para quemar? No Y aquí Tampoco Y aquí Hombre Le podría meter Algunos frames Yo que sé 13 frames Por ejemplo Con 13 ¿Cómo te pones? En 8,50 Y esto Va sobrado Va sobrado Para aquí Va sobradísimo No podemos tirar Bueno Aún así Estamos tirando frames Pero bueno Así Le llega Suficiente Vale Pues nada Lo que vamos a hacer Es desmontar Unos cuantos coches Vamos a ponernos Por aquí El botiquín La pala ya No nos va a hacer falta Y En vez de la antorcha Nos ponemos Esto No sé por qué coño Llevo latón conmigo Que luego Tengo que tirarlo Porque no me coge más Y casi que la pala Y las antorchas También se quedan ahí Venga No sé coño Que oscuro está el día ¿No? Está el día Oscurete Y vamos a ir Desmontar coches ¿Por qué hago un engine block Y no hago el resto de piezas De los coches? Porque el resto de piezas No las pueden dar Los coches Vale Los coches nos pueden dar Radiadores Batería Que en este caso No nos haría falta Porque es para la cementera Que por cierto Cementera Yo le voy a dejar De llamar cementera ¿Vale? Porque aquí donde yo vivo Se le llama hormigonera Y estando en el gremio De la construcción Como estoy Y trabajando con ella Se me hace muy Raro Decir cementera En vez de hormigonera Aunque realmente A lo mejor es más lógico Cementera Que hormigonera Porque se suele hacer Grafteamos Si lo grafteamos Si lo grafteamos Me cago en la puta Me cago en la puta Que parió Os juro Que tengo una partida De pruebas Vale Y entré a un prefab Que es un garaje Que tiene No sé 80 coches O por ahí Una barbaridad Es un prefab Que ya os enseñaré Si lo encontramos Claro Y desmonté los 80 Y no me dieron un motor O sea El engine block En sí No me lo dieron Y aquí A la primera Bueno Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Lo que sí os decía Anda mira Aquí tenemos un montón De mierda Lo que sí os decía Es que ahora hay que Desmontar los coches Hasta el final Porque Cuando el coche Se está en chasis Que antes solamente Nos daba hierro Metal Hierro y gasolina Perdón Madre mía Ahora En esta parte Nos sigue dando cositas Vale Nos sigue dando batería Nos sigue dando tubo de escape Y cosas así Nos las da en esta parte A ver si suelta alguna Para que lo veáis No No ha soltado ninguna Para dar mami en la cabeza Pero cuando está el coche así Al final Vale Al final de todo Me gustaría que me diese Otro tubo de escape Que estos son bastante decentes Me gustaría guardarlos Para las motos Y a la cementera Darle un tubo de escape Mierdoso La verdad A ver si me da uno Por aquí Y lo único que no me salió Es el puto engine block Y aquí a la primera Me cago en la puta que parió Ahí está Un tubo de escape De 56 Perfecto Para mi cementera Que no necesita Nada más Y nada Voy a desmontar Por aquí Un par de estos No sé lo que más Había algo que necesitaba La cementera Que yo no tenía A todo esto La hormigonera A ver Cementera Creo que eran Mechanical parts Sí Mechanical parts Aquí tenemos Dos Pues nada Habrá que seguir No sé cuántos Cuántas mechanical parts Nos dan los relojes Habrá que echar un vistazo A ver si sale rentable O no sale rentable Bueno Pues vamos a acercarnos A casa Y vamos a echar Un vistazo A ver si Realmente Los relojes Merecen la pena A la hora de hacerse Mechanical parts Porque no sé cuántas salen O sea Tú coges un reloj Y que te da una No sé Sería un poco cutre ¿No? Y ahora mismo Como explosivos Temporizados Y esas cosas No las tengo pensado Hacer Pues Yo que sé ¿Dónde está? Aquí Reloj Eh Hola ¿Qué coño? ¿Aquí? Aquí está Recetas Mechanical parts Eh Coño que también Necesito la La mierda De la Skill Pues paso No me voy a gastar Skill En hacer Mechanical parts Bueno Tenemos todo lo necesario De hecho Vamos a hacer un motor Para que lo veáis Vale Eh Vamos a ver Vamos a coger Este bloque ¿Vale? Que es el más pocho Vente conmigo Ahí estamos Eso es Y vamos a darle A ensamblar Y le metemos El exhaust Este cutre El radiador Más cutre Anda Y el filtro El filtro Si que lo podemos hacer aquí Si no me equivoco A ver Filtro Filtro de aire Para coche Eso es Ahí estamos Así que ahora Si que si Ensamblar Filtro Y Completar Ya tenemos un motor pequeño 201 Para nuestra Hormigonera Bueno pues nada Vamos a dejar el video por aquí En el próximo video saldremos De expedición Para buscar Las mechanical parts Que nos hacen falta Así que ya lo iremos Preparando Para hacer los En la cementera Y ya Empezar a Bueno A preparar Un poquito Toda la base Y prepararlo todo Para la horda Del día 7 Nos quedan un par de días Pero bueno Yo creo que tenemos Tiempo suficiente Para preparar esto Como Dios manda Así que nada chicos Espero que os haya gustado el video Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al botoncito De like Y nos vemos En el siguiente video Da la like Da la like Y ya estáis al botoncito